Nuevos croissantines, rico y suave hojaldre con delicioso, sabroso, apetitoso, relleno sabor a chocolate, croissantines, rellenos para todos. Nuevos croissantines, rico y suave hojaldre con delicioso, sabroso, apetitoso, relleno sabor a chocolate, croissantines, rellenos para todos. Nuevos croissantines, rico y suave hojaldre con delicioso, sabroso, apetitoso, relleno sabor a chocolate, croissantines, rellenos para todos. ¡Gracias!